Muy bien, estamos en Limbo A ver como nos va Con este jueguito Hace tiempo he tenido que probar Pero hasta ahora, en acá la pelina acá Iniciar el juego nuevo Por supuesto A ver que tal nos va Debería ser un juego rápido Plataforma, 2D Con ilusión de 3D Vamos a ver como nos va Lo estamos jugando en PC En Steam A ver En teoría ya podría moverme Ahí está Despierta amigo, despierta Ya, despierta pues hermano Tampoco quiero tomarme toda la vida A ver En teoría debería morir varias veces Uy, algo hice mal Tiene que cogerlo Ok Ok Ok, A para saltar Y supongo que B para acción Creo que le puse demasiado brillo a este juego A ver Perdón Perdón No estoy acostumbrado Mando de Xbox todavía Sí, demasiado brillo Vámonos a regular Renodar No mueras Llegamos, muy bien No morí Tranquilo Todo muy silencioso Eso me preocupa un poco Se soltó Muy contemplativo el juego también Puedo hacer algo Parece que no Bueno, veamos El intro del juego Supongo Llegamos Vámonos Vámonos Ajá Primera incrucijada No puedo subir A ver lo que puedo usar Voy a jalar el bote Es la única herramienta que tenía Así que Tiene sentido Vamos A una buena altura Uff Llegamos Uy Morí Ok Empecé a crear plantas Ok, ok Genial Asalto Lo hice bien Uy Eso es Algo muerto Uy Morí Demonio Me asusté Me pregunto ¿Puedo usar esas trampas Para algo? A propósito Un poco a propósito A ver Creo que ya sé Que es lo que tengo que hacer Es un puzzle básico Así que Uy ¿Qué pasó? Ya bueno La La ¿Cómo decirlo? El La Física del juego No es tan buena Tampoco Pero bueno Ya Despacito Despacito Te hago Migo Para que no Me mates Listo Listo Y vamos ¿Cuánto brillo? No veo nada En el suelo Un tronco Un tronco hueco No Ahí hay cosas Lo sabía Lo sabía Algo más Algo más viene por mí No veo nada En el suelo Maleza alta Eso no me gusta Una cuerda Una cuerda Y dos troncos ¿Para qué? Oh oh Vamos a ver si Debería ser Y llegamos Sí Llega Eso Perfecto Esto parece Los juegos de La Super NES De Mickey Mouse Muy bien No llego O sí Llego Mi pregunta es ¿Hay algo Arriba? Que debería Intentar Supongo que es Una especie De coleccionable Vamos Ya Vamos Vamos Lo hicimos bien Eso No morí Bien Por si acaso Voy a jalar esto Parece que solo es con el tronco Un poco más Parece que moriría Si es que voy abajo Lo hice También va despacio Se está poniendo un poco Uy Hay una trampa Ahí arriba Porque la necesito Por eso Por eso Señora araña No me haga nada La pregunta La pregunta del millón Es Escucho el agua Ahí lo hice mal Porque debía hacer Que el tronco avance Un poco más Supongo que la araña Va 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 a emitir Alguna vibración Que haga Es la trampa Que es la trampa Que ahí puedo usarla Contra ella Oh shit Me asustó Un poco más Lo escuchamos todos ¿No? Eso Soy malo Muy malo Ay no Me agarró Mío Ahora sí Bueno Lo estaba haciendo bien Pero Me confié Es la verdad Muy bien Me agarró se va, se va se va y se rompió la trampa interesante tres usos entonces, tres usos espacio oh shit es este la araña? me parece, si estoy atrapado estoy atrapado estoy completamente atrapado morí parece que es parte de una cinemática o si voy a morir de una cinemática pero, ya está Ok, si puedo saltar Morí Eso, salta No salto Te juro que Que no es tan preciso No Es un poco de suerte, creo No, pues ahí tenías que hacer el salto ¿Qué fue? Ya Si podía hacerlo más preciso Bien Entendé Bien, ahora primero Es puro Vamos despacio Oh, si es puro Hay una araña que viene detrás mío Me equivoqué Ay, sano, sano Soy, sano Soy No, 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 no No mueras, bien Ok, me he caído en lugares más pequeños y muerto ¿Y por qué ahora no mueres? Despierta Lo siento mucho ¿Era justo? ¿Era necesario? Vámonos Eso, muy bien Muy bien Cada vez es más pendejo Ah Ah, sí, muy bien ¿Cómo hago eso? Sádico este juego de mierda, eh Muy bien Ahí hay unas púas también, así que saltamos ahí Bueno, creo que hemos pasado a otra fase porque cada vez que hay esos troncos que se ponen adelante de nuestro, creo que significa que estamos pasando de zona Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, me querías matar ¿Dónde estás para matarte? ¿Dónde estás para matarte? Ah, mierda Ah, mierda Literal me quemó No, me está Tche ahora patrones No, me está No, me hace No, me hace No, me hace No, me hace Impres Un imiento Vale Ah, me ha oído, eh. Son unas ratas Asesinos Están aquí porquerías Es una trampa de todas maneras No vi la segunda, solo me di cuenta de la primera Voy Es una trampa de todas maneras Si, por ahí no hay forma Acá por esta zona Está complicada Que yo no me puedo agachar Es una trampa de todas maneras Es una trampa de todas maneras Es una trampa de todas maneras Ah no, que sonso Es esta cuerda Mi arma para subir Hijo de puta Gente mala, muy mala Ok Está mal Demonios Ya vamos No me voy Muy bien, moriré. O sea, esa es la idea, entiendo que esa es la idea, pero no la leí bien. No, 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 escoria, escoria. Qué horrible es la muerte venir. Ya. Eso. No sé qué hice, ahora. No, pensé que tenía que empujar más el tronco. Venga, venita, ven. No. Mátame, mátame, mátame para iniciar esta mierda. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Empuja, 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 empuja. ¡Shit! Casi la cago, weón. Dale el dedo ya. Ya, eso. Ya, está ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue un poco loco, eh! ¡Un poco loco! No te caigas, tronco Esto es grass Vamos, parece que fue un mejor lugar Espacio Sabía, eh Algo viene detrás Ya, acá hay jugas Mierda No te caigas 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 No te caigas